Vamos a saludar a la moderadora Marta Tudón, de Artículo 19, a quien agradecemos nos acompañe. Está también con nosotros Daniela Macías, de Dinardap, Ecuador, Sector Gobiernos. Está Daniela Alvarado, de IPIS, de Venezuela, Sociedad Civil. La moderadora, como lo decíamos, será Marta Tudón. La relatora, Cristina Morales. La moderadora remota, María Paz Canales. Comencemos con la mesa, Tecnologías de Vigilancia en nuestra región. Cedo la palabra a Marta Tudón. Muchas gracias. Buenos días a todos tres por acompañarnos en nuestra sesión. Me pidieron que antes de empezar la sesión en sí, le pidieran a mis colegas panelistas si pudiéramos hablar pausadamente. Por aquella de la traducción, también por el tema, para que no nos vaya a dar. Y bueno, ya empezando en forma este panel, creo que podemos identificar que la implementación de Tecnologías de la Vigilancia es una tendencia que no solamente se ha mantenido, sino que se ha incrementado en la región. Y esta es promovida tanto por actores estatales, sobre texto de eficiencia o seguridad, y también por parte de actores privados, quienes dicen que la digitalización es parte del desarrollo social económico. Pero justo lo que es tendencia también es que, si bien las motivaciones para implementar estas tecnologías son muchísimas, algunas legítimas, otras ilegítimas, la regulación para poder evitar su uso arbitrario y abusivo es algo que todavía es carente en al menos muchísimos países. La vigilancia de la cual estaremos hablando incluye vigilancia física de los cuerpos, tecnologías biométricas, dispositivos ubicuos tales como los drones o las cámaras de seguridad ubicadas en espacios públicos, las interferencias de comunicaciones y bloqueos selectivos o generales que persiguen la censura de informaciones y contenidos para desarticular movimientos sociales. Y bueno, para empezar, esta sesión va a estar dedicada a conocer ejemplos de cómo esas tecnologías se han utilizado para vigilar o monitorear el trabajo de personas activistas, personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y también para abordar esfuerzos de distintos sectores para transparentar la existencia y uso de las tecnologías, mostrando avances que en términos regulatorios podrían proponerse. Entonces, las preguntas que les voy a hacer a mis colegas panelistas es que me puedan contar desde sus experiencias de qué forma la tecnología de vigilancia ha sido utilizada para monitorear o vigilar el trabajo desarrollado por voces disidentes, sea por activistas, periodistas, personas defensoras de derechos humanos. Esa es la primera pregunta. ¿Y la segunda? ¿De qué forma la regulación legislativa o técnica de la implementación de tecnologías de vigilancia pueden proveer o no mitigaciones para el abuso de las mismas? Les voy a ceder la palabra una por una. La primera panelista que nos va a autoragar su experiencia va a ser Daniela Alvarado, del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Daniela, tienes cinco minutos. Buenos días. Primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y de participar en esta conversación. Desde IPI, Venezuela, nosotros hemos desarrollado investigaciones en materia de derechos digitales en los últimos años y pues con respecto a las preguntas planteadas por Marta, nosotros hemos evidenciado que en Venezuela actualmente se están implementando mecanismos de censura en los portales informativos y plataformas digitales que consisten en fuentes de información. Este año, justamente en el marco del LAG-IGF, nosotros publicamos el día de hoy una investigación en la que logramos evidenciar 881 episodios de censura en 144 portales, siendo los 10 primeros más afectados, 7 medios de comunicación de gran alcance a nivel nacional y los otros tres fueron la plataforma YouTube, los servicios de Google y un servicio de VPN. Por lo que justamente estos portales consisten en plataformas que son claves para que la ciudadanía, la población venezolana, pues acceda a información, contenidos de interés sobre el acontecer nacional e internacional. El levantamiento de estos datos, nosotros lo hicimos con el apoyo de los reportes hechos por observatorios de interferencias en Internet internacionales como NetBlocks y con la ayuda de una herramienta llamada ONI Explorer, del Observatorio Abierto de Interferencias en Internet. Esto es una herramienta que fue lanzada este año en su versión beta, pero que nos permitió poder ver todas las incidencias, todas las mediciones en Internet de estos portales para nosotros evaluar el comportamiento, pues de la navegación en Venezuela y evidenciar justamente estos episodios de censura. Este trabajo además nos permitió ver cuáles son los mecanismos que están siendo implementados tanto por proveedores estatales como del sector privado y pues esto demostró que existe complicidad de ambos sectores al momento de ejercer la censura. Justamente el proveedor principal y estatal de Venezuela, que es el que tiene el mayor servicio de Internet de banda ancha en el país, fue en donde se registraron la mayor cantidad de incidentes, con un total de 585 de los 881 que pudimos constatar. Y pues ya esto nos da una clara visión de cómo son ejercidos estos mecanismos, pero pues sin dejar de lado la participación de los sectores privados que bajo presiones pues también tienden a aplicar estos mecanismos y por supuesto limitar los derechos de acceso de la población. Estos episodios además transcurrieron a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos recomendó a Venezuela no seguir implementando estos mecanismos de censura en contra de portales, blogs y otras plataformas digitales. Y además esto fue un tema de interés en el informe de la ONU, de la oficina del alto comisionado, que este año pues también dejó claro los episodios de censura en Internet. Esto además tenemos que observarlo teniendo en cuenta que el contexto de Venezuela tiene necesidades pues muy particulares debido a cómo ha evolucionado la censura también en función de los mecanismos implementados a los medios tradicionales. Los medios de comunicación se han visto obligados a migrar a las plataformas digitales para poder continuar con su labor y esto por supuesto también tiene sentido en que la censura pues continúe también evolucionando con esa tendencia y adaptándose para poder atacar a estas nuevas fuentes de información. Disculpen. Muchas gracias Daniela. Perdón que tenga que ser tan así. Ahora le cedo la palabra a Daniela Macías de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos de Ecuador. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto poder participar en este tipo de espacios que se están encargando de desarrollar un Internet garante de derechos humanos, tecnologías de la información y comunicación que garanticen los derechos de las personas. En atención al tema planteado, me parece importante establecer primero que la imagen en la medida que identifica o hace identificable a una persona constituye un dato personal y por lo tanto todas estas tecnologías tienen que estar apegadas a la normativa especializada en la materia que se dicte para regular esto. Esto con la finalidad de evitar ciertas problemáticas que pueden generarse en la implementación de las mismas. Ahora bien, es evidente que las tecnologías de la información y comunicación avanzan de una manera descomunal y no podemos detener esa evolución y debemos promover normativas y estrategias orientadas a garantizar derechos frente al uso de estas para evitar la transgresión de los mismos y la vulneración de ellos. En este sentido, bueno, desde la experiencia del Ecuador, creo que la seguridad, porque las tecnologías de vigilancia, su justificación es la seguridad, se basa en una seguridad integral vista no solo desde una perspectiva de garantizar al ciudadano o la atención a emergencias, ya sean por robos o por cualquier tipo de situación que se pueda generar, sino también desde una perspectiva de no permitir, por ejemplo, el acceso no autorizado a este tipo de imágenes o contenido por parte de aquellas personas que tienen alguna mala intención o pueden hacerlo de una manera descuidada. También en el Ecuador se trabaja una estrategia llamada Ecuador Digital, en donde uno de los componentes esenciales desde la estrategia de ciberseguridad, que está orientada a esto, de evitar el acceso no autorizado a este tipo de información. Y además, desde la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, hemos trabajado a lo largo de un año en una ley de protección de datos personales y que es orientada a que el tratamiento de estos datos, como las imágenes que identifican o hacen identificable a una persona, cumplan con lineamientos que puedan garantizar no solo el derecho a la protección de datos personales, sino otros derechos debido a que este es instrumental. En este sentido, la existencia de las tecnologías siempre va a estar ahí, pero desde una visión gobierno lo que se ha tratado es de promover que estas tecnologías sean sanas, seguras y constructivas, y la construcción de habilidades digitales y capacidades digitales orientadas a que tanto el responsable del tratamiento de datos personales como el titular de estos datos esté orientado a proteger sus derechos en este nuevo entorno digital. Ahora, por favor, Lía Hernández, del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías. Muchas gracias, Marta. Yo quería comenzar mi intervención preguntando si ustedes sabían o tenían algún conocimiento de cuánto más o menos han gastado los gobiernos de sus países en software de vigilancia masiva. ¿Alguien sabe en su país? Bueno, ¿alguien sabe? ¿Sabían que del 2012 a la fecha se han gastado alrededor de 12 billones de dólares solo en Guatemala? Que en Honduras se han gastado alrededor de 350 mil dólares y que en Panamá, de donde yo vengo, se han gastado 750 mil dólares, son los cálculos, pero se creen que hay más, en adquisición de software a las empresas Pegasus y Hacking Team, israelí e italiana respectivamente. A raíz de esto, entre los años 2009 y 2014, fueron pinchados, como lo llamamos en Panamá, o intervenidos telefónicamente, alrededor de 150 activistas, periodistas, miembros de la oposición panameña y diplomáticos por el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli, que actualmente posee una medida cautelar de arresto domiciliario y que este próximo jueves entrará en la casi final etapa, su proceso, en un juicio en el cual se le imputan cargos contra la violabilidad del secreto, de la correspondencia y de la intimidad. Pero creo que, ¿cuál es la justificación de nuestros gobiernos o de nuestros gobernantes para la adquisición de estos tipos de herramientas de vigilancia masiva? La seguridad ciudadana, la seguridad pública. Se supone que todo esto lo adquieren para protegernos, para cuidarnos. Y es ahí donde nos hacemos la pregunta si realmente nos vigilan o nos protegen. Para no terminar aquí, me gustaría agregar que no solamente en Panamá, en un país que a lo mejor para ustedes no es muy común que existan casos en contra de la libertad de expresión, de los periodistas y demás, también ocurren muchas cosas. Que no salgamos en los medios populares o internacionales a menudo, pero ocurren muchas cosas. Como por ejemplo, existe un centro de cámaras de biovigilancia en las principales ciudades del país, Panamá y Colón. Panamá por ser la capital y Colón por ser un centro, y nos encuentra en la zona libre de Colón un centro comercial. Y además que se encuentra uno de los principales puertos de América Latina y el Caribe. ¿Sabían que también hay un centro de videovigilancia de cámaras en Boquete? Que nuestro recién electo y asumido alcalde de la ciudad capital, en tan solo 34 días de gestión, ya está pensando en instalar 93 nuevas cámaras de videovigilancia en la ciudad de Panamá. Todo esto justificándolo en el tema de la seguridad pública. Y se preguntarán, ¿cómo es que en Panamá instalan y instalan cámaras y instalan y compran software espía? Y todo esto con el apoyo de, adivinen qué gobierno. Adivinen qué gobierno nos está haciendo el favor de que hace aproximadamente dos años restablecimos relaciones diplomáticas con un gobierno de un país del lejano oriente y que nos está haciendo el favor de adquirir de manera gratuita y amistosamente para los panameños equipo de videovigilancia para preservar nuestra seguridad pública. ¿Adivinaron? ¿Quién? China. Y los panameños ven esto como una... Algunos como un apoyo a la ciudadanía para el tema de la seguridad. Algo todos como una amenaza a la privacidad. Pero quiero que sepan que la mayoría que lo ven como... Que aquellos que lo ven como una amenaza a la intimidad y a la privacidad del ser humano no son la mayoría de la población. Creo que existe un trabajo todavía muy fuerte por realizar, sobre todo en esta región centroamericana en cuanto al tema de la privacidad y al tema de la concientización sobre qué tenemos. Quiero citar las palabras un poco crudas de un miembro del gobierno de la República de Panamá en el pasado IGF Panamá en el que decía, es que ya no tenemos nada, solo tenemos nuestros datos biométricos. Y él se refería a que lo único importante que teníamos eran nuestros datos biométricos. A lo que yo rebatía que sí tenemos muchas cosas importantes que son nuestros derechos fundamentales como seres humanos e individuos. Y una de esas es la privacidad. Así que cuando en sus países estén instalando cámaras, cuando en sus países estén regalando equipo de videovigilancia, no piensen a la primera que es por motivos de seguridad pública. Piensen un poco más allá. Y ya me está mirando Marta, así que le voy a pasar el micrófono. Gracias, Lía. Bueno, igual les voy a platicar que en esta sesión se divide en dos secciones. La primera es este panel, que es muy corto, así que solo tenemos 10 minutos, bueno, 20 minutos para la generación de preguntas y para hacer respuestas. Y después vamos a pasar a trabajos en grupos, donde se podrán seguir ahondando sobre los temas. Entonces no se sientan frustrados si no pueden alcanzar a hacer la pregunta. Pero bueno, ahora es espacio para preguntas del público. Yo creo que solo vamos a dar oportunidad para cuatro, pero diciéndoles que más adelante va a haber más espacio. Y si quieren pasar acá, atrás, estará genial. Buenos días, excelente panel, sobre todo por la diversidad de los sectores que están aportando. Si me gustaría dejar a lo mejor una idea, como para resumir exactamente lo que dicen, es que cuando la seguridad viola un derecho, es insegura, partiendo de ahí. Entonces, ya no solamente el tema de vigilancia para protección, lastimosamente en Ecuador, el gobierno pasado, que básicamente es de la misma línea partidista de la actual, implementó también un sistema, compró también software de espía, que ya nunca se han revelado este otro tipo de situaciones, no se ha esclarecido el tema de las cámaras. Tenemos 5.000 cámaras distribuidas a nivel nacional, tenemos cámaras en taxis, tenemos cámaras en buses, quisieron poner cámaras en moteles. La gente se quejó, obviamente, no lo lograron. Pero en todo caso es que esto de aquí es fácil vender seguridad metiéndole miedo a la gente. En el caso del Ecuador, como que vamos un poquito más allá, el circuito de cámaras es de tecnología china también. En el caso de Ecuador quieren poner reconocimiento facial para el tema de tramitología a nivel nacional. La misma autoridad que impulsa el tema de protección de datos, hay una dicotomía ahí un poquito medio extraña. Pero en todo caso, sí me gustaría sus aportes de saber cómo ustedes ven este tipo de vigilancia, porque termina siendo una recolección de datos biométricos, en este caso. Y en el panel anterior también consulté sobre el tema de universidades. Las universidades también están comenzando a implementar temas de datos biométricos, por un lado para el tema de asistencias y por otro lado tal cual China, para ver el tipo de atención que los chicos están poniendo a las clases y poderles poner un puntaje. Entonces, eso ahí me gustaría para el panel sobre este tipo de situación, que no es solamente seguridad. Bueno, gracias. Un tema respecto a la biometría que viene preocupando. Es la forma de recabar datos biométricos, si bien nuestro panelista decía que lo único que tenemos es nuestro dato biométrico, pero, como también decía, la verdad que no está segura esta información biométrica, porque últimamente, bajo el concepto de control, optimizar procesos y demás, se implementan muy fácilmente sistemas de control biométrico con la huella. Sin embargo, no se siguen los procedimientos que se deberían tener para dar seguridad a ese dato biométrico. Nuestro dato biométrico incluso viaja por el medio, la imagen puede viajar por el medio, existiendo bastantes etapas donde puede ser capturada y usada de la forma que se requiera. Cuando la recomendación, incluso según NIST, que es el instituto que regula todo esto, y también hace métricas, indica que el procesamiento debería darse en el equipo, donde se ha recabado la información y por el medio, únicamente viaje un código cifrado con confirmación de hash, nada más, porque el otro es prácticamente poner a disposición nuestra última información que nos da garantía de que somos nosotros, por el medio, para que en cualquier momento sea duplicado o clonada. Entonces, de esa manera yo quisiera saber si se puede generar alguna normativa para controlar esta implementación de procesamiento de este tipo de biometría, muy sencillo, que lo hacen muy económico, rápido, que en realidad en vez de dar seguridad está dando un riesgo a todas las personas. Gracias. Hola, buenos días, gracias por la oportunidad. Soy Amanda, soy de UF Brasil también, y a nosotros en nuestro país también se preocupa con la vigilancia que Lía Hernández presentó con su masiva violación de datos y la cuestión de ciberseguridad y privacidad de datos. Y bueno, incluso hubo un caso de prisión, incluyendo las cámaras de vigilancia, en la fiesta de carnaval. Y por eso me gustaría preguntarle, ¿cómo en Panamá las autoridades de protección de datos hacen frente a esta violación del gobierno? Gracias. Gracias, muy interesante lo que acaban de exponer. Soy Ludwig Valverde de Bolivia. A mí me han motivado varias reacciones las exposiciones, pero particularmente una que tiene que ver con esta aplicación que tienen ya en China, que no solamente biometriza ya cada ciudadano que pueda hacer eso, sino ir hasta justamente la vulneración de derechos privados. Pero no sé si esto, que efectivamente ahora manipulado desde la política, desde determinados grupos de poder que intentan controlar la sociedad, obviamente va a ser un fenómeno de mucha preocupación a nivel planetario, pero no sé si en su país, por ejemplo, la sociedad civil ha tomado algún grado, vamos a llamarle así, de conciencia respecto de esto y se está trabajando desde la sociedad civil algunos procesos de protección, ya que esto puede ser vulnerado desde el gobierno. Uno. Y dos, si esto, si el gobierno y si esos estados tienen alguna normativa o alguna política pública que proteja a los ciudadanos de estos peligros de vulneración de derechos humanos. Hola, soy de UF, Argentina. Primero felicitarlos y me encanta que haya un panel formado 100% por mujeres. Y quería hacer una pregunta al respecto. Si encuentran experiencias respecto a los sesgos de género y raciales que hay en las tecnologías de vigilancia. Gracias. Gracias. Bueno, entonces ahora vamos de regreso. Primero Lía, luego Daniela y luego el otro Daniela. Quería contestar la pregunta que estaba enfocada a la empresa de Panamá. Activosamente Panamá actualmente no cuenta con la actualidad o prioridad de protección de datos personales. Recientemente, mediante la JET oficial del 26 de marzo del 2019, se sancionó la ley 81 del 26 de marzo del 2019 sobre protección de datos personales, el cual le otorga a la autoridad, la AXA, la información pública y transparencia que deberían crear una dirección de protección de datos personales. Un poco basándose en el modelo como fue en México, que la INAI asumió las tareas de protección de datos personales. Entonces, no tenemos quien proteja a nuestros datos personales. Así que si no nos protegemos nosotros mismos, los panameños, no nos va a proteger nadie. Igualmente, en el tema este de biovigilancia, nosotros hicimos un estudio desde Pandetec basado en la metodología de Electronic Frontier Foundation sobre la privacidad digital. Y entre una de las conclusiones que llegamos fue que el Consejo Nacional de Seguridad de Panamá, que vendría a ser como la dirección de inteligencia en otros países de la región, es el que aprueba o el que, por motivos de seguridad pública, decide qué tipo de implementos, herramientas, se utilizan para la vigilancia, para preservar la seguridad del Estado, adquirió de manera ilícita estos software porque no estaba dentro de sus funciones. Es decir, no tenemos un texto único de protección de datos ni una autoridad que regule el tema, pero sí hay en diferentes leyes panameñas la protección de los datos médicos, la protección de los datos, el historial crediticio, la protección de los datos en las telecomunicaciones y cada quien tiene su autoridad competente que lo ve hasta que entre en aplicación directa la ley recién aprobada en marzo, que será para el año 2021. Bueno, yo me voy a referir un poquito hacia cada una de las preguntas. Primero, desde la perspectiva ecuatoriana es evidente que los sistemas integrados de videovigilancia se han utilizado y se han mal utilizado también. Tenemos accesos autorizados y accesos no autorizados que han sido evidentes hasta por plataformas de YouTube. Sin embargo, actualmente nos hemos dado cuenta de esta problemática y en donde lo que se ha tratado, lo que se debe propender es a contar con normativa que prevea estas situaciones y no permita este tipo de conductas que se puedan realizar con tecnologías de la información y comunicación. Además, es muy necesario también trabajar en un tema de cultura de autodeterminación informativa, en donde se empodere al ciudadano respecto del tratamiento de su información para que exija que este tipo de conductas no se puedan realizar por parte de actores públicos y privados respecto al tratamiento de su información personal y sobre todo en este nuevo ciclo de tecnología en donde nos encontramos hipervigilados, porque es una realidad, estamos hipervigilados y lo que, si bien la justificación es un tema de seguridad, también se puede encontrar una justificación en un tema de desarrollo y evolución, no podemos parar el desarrollo, no podemos parar la evolución, tendemos a transformar, la transformación digital es una realidad nuestra. Entonces, lo que se busca es que esta transformación digital, que las estrategias digitales de los países, el desarrollo de ciudades inteligentes, el desarrollo de un ciudadano digital, se enmarque en este tema de derechos y que sea en respeto a los derechos humanos, en el respeto a su dignidad, siempre. Y eso es lo que debe propender un marco regulatorio, tratar de prever este tipo de conductas que pueden afectar la dignidad de los seres humanos y tratar de evitarlo de alguna forma. Tal vez el derecho no va de la mano con la rapidez de la evolución tecnológica, por eso hay que tratar de serlo un poco amplio para lograr proteger al sujeto que es del centro de la sociedad al final. Bueno, en Venezuela el tema de la vigilancia se relaciona sobre todo con lo que tiene que ver con la difusión de contenidos y lo que el gobierno llama la desinformación. El gobierno ha iniciado distintas estrategias de vigilancia en las redes sociales justamente en lo referente a lo que ellos llaman desinformación o noticias falsas. De modo que esto se relaciona con los medios de comunicación y el periodismo. Y nosotros en nuestra labor de denuncia pues también buscamos la manera de que las personas conozcan las implicaciones de estos mecanismos que además constituyen estrategias de censura, por supuesto, y que contrarían los estándares internacionales de libertad de expresión. Y justamente en Venezuela en 2017 se aprobó la normativa contra el odio para la tolerancia y la convivencia pacífica que es una ley que avala los bloqueos en internet y que por supuesto afecta las libertades de opinión de tanto los medios de comunicación como de los individuos. Y además esta ley implica penas de cárcel de hasta 20 años y pues sanciones administrativas a los portales que incurran en lo que ellos llaman delitos de odio pero es una ley muy ambigua que por supuesto requiere revisión y la participación de distintos actores no solamente los estatales porque además cabe resaltar que fue una ley que se aprobó por la Asamblea Nacional Constituyente que fue una mesa que solamente incluía actores a favor del gobierno nacional. Entonces es importante para nosotros pues que estos mecanismos de regulación se definan pues con la participación de distintos actores sociedad civil, sector privado de manera que si se quieren regular los contenidos en internet pues sea de un modo que no vaya en contra de los principios de libertad de expresión. Muchas gracias. Sí, tía. Yo quería responder rápidamente a la pregunta del señor que dijo qué herramientas o cómo desde la sociedad civil nos protegíamos para evitar ser vigilados por nuestros gobernantes principalmente y quiero decirles que en la segunda parte de esta sesión va a la parte práctica en la que se van a poner en práctica valga la redundancia y una serie de dinámicas que los ayudarán a quienes no sepan y a los que sepan a saber cómo la sociedad civil se protege de este tipo de amenazas. Muchas gracias, tía. Y solo para cerrar para no dejar ahí la última pregunta de la colega que preguntó sobre el género. No tengo la respuesta en sí pero sí tengo un ejemplo de cómo la implementación de la tecnología al menos en el caso de México en el caso Pegasus de gobierno espía de México sí fue utilizada de manera diferente. a la mujer periodista que espiaron no solamente le espiaron a ella si espiaron también a su hijo, ¿no? O sea, la tecnología fue implementada también para espiar a un menor de edad diferente a los hombres activistas y defensores que fueron espiados. Entonces ahí va la respuesta de que sí sí existe una razón de género por ahí. Y muchas gracias. Las vamos a… Las vamos a… A Marta Tidón como moderadora a Daniela Macías Daniel Alvarado y Lía Hernández gracias por aportar en este encuentro. Como lo decían bien ahora vamos a dividir esta sala en tres grupos. El primer grupo con Rogelio López de Access Now evaluando nuestras prácticas de seguridad digital antivigilancia cuando el juego se hace verdadero. Estará Pablo Arcuri de Internews mitos y realidades de la mensajería instantánea WhatsApp, Telegram ¿qué debo usar para mis comunicaciones? ¿para que éstas sean seguras? Estará Juliana Guerra Derechos digitales ciberseguras tus tecnologías tus decisiones metodologías basadas en las decisiones conscientes e informadas. Bueno, estos tres grupos se van a organizar la de Pablo estará en el sector en este lado la de Rogelio el otro extremo y la de Juliana al centro como mujer. Gracias. Entonces vamos a dividir la sala y ustedes a seleccionar el grupo que más les interesa. reiteramos Pablo Arcuri mitos y realidades de la mensajería instantánea WhatsApp Signal Telegram que debo usar para que mis comunicaciones sean seguras en el lado derecho en el caso de ustedes de la sala. En el centro Juliana Guerra Derechos digitales ciberseguras tus tecnologías mis decisiones metodologías basadas en decisiones conscientes e informadas en el centro. Y en el lado izquierdo de la sala estará Rogelio López con evaluando nuestras prácticas de seguridad digital antivigilancia cuando el juego se hace verdadero. Gracias. 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 Gracias.